¡Suscríbete al canal! Papá, espera, ahora voy contigo. Pero no me has oído. Cuando quiera hablar contigo, te lo haré saber. Tenemos un problema. ¿Cómo que con Kiko? ¿Con las putas facturas? Porque tarde o temprano tendremos que hablar de lo que pasó aquella noche. ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién era? La mujer que le acompañaba. Tenemos una plantación de naranjas. Joaquín sabía perfectamente lo que hacía. ¡Hijo de la gran puta! Ya, ya, ya. Mira, deja de tratarme como si fuera idiota, Marina. ¿Sí? Quiero comprar la finca que mi padre le regaló a tu madre. ¿Cómo sabes que fue un regalo? ¿Esto es la casa del cura? Seguramente no me ha entendido bien. Que te vaya afuera, mujer, vamos. No me lo pongo difícil. Pero, por favor. No puedo creer lo que me ha hecho. Entonces, ¿a qué has venido? A quedarme. Sí, ya, ya, ya. ¡Para favourite! ¡Para árabe! ¡Para árabe! Gracias por ver el video.